y bienvenidos chicos una vez a este su canal chicos y chicas otra vez los cubanos están moviéndose a burlar de los propios cubanos que la aleación cubana tuvo en las olimpiadas bueno aquí en diferentes lugares hicieron una celebración hacia los propios cubanos eso es una tradición ya hecha y le dieron alguna que otra cosa como aceite y toda esa serie de cosas a los cubanos que llegaron del exterior con medallas ganadas en el olimpiado entonces esto ha sido motivo de risa de burla de muchos cubanos que están en otros países en el exterior que se dicen ser que odian a todo el mundo porque hace un odio que ya no pueden ocultarlo y que eso les pasa por estar en cuba yo le pregunto a esos que se fueron para afuera por qué razón tienen que hacer es ustedes más que saben que eso se hace en cuba cada vez que hay una persona o un atleta que va para afuera gana un título hace cualquier cosa de esa índole siempre se le da un recuerdo para que ellos lo tengan aunque sea lo que sea un poquito de todo somos pobres estamos en un país pobre yo no entiendo cuál es el odio cuál es cuál es la falta de respeto ustedes saben cómo está la cosa aquí y vienen ustedes de otros países a burlarse eso por qué razón yo te lo digo cada vez que me monto me monto en este medio voy a decir lo mal hecho de un lado que del otro por qué razón hacer es ustedes se creen superhéroes porque están afuera a ver es lo que yo quiero saber ustedes se creen superhéroes porque están afuera yo quiero decir una cosa cuando un atleta de cualquier país gana una medalla se va para su país nadie lo ve en la realidad nadie lo ve nadie le presta atención y lo dejan tirado para un lado a que tengan otras mejores opciones es verdad que tienen otras mejores opciones y todo pero lo que ustedes no saben o pasan por delante es que la medalla tuya olímpica vale 50 mil dólares o si no lo sabes o si no lo sabe ninguno vale 50 mil dólares en cualquier lugar que lo va a vender a 50 mil dólares y mes más más tiempo pasa vale más o que son metales preciosos entonces cuál es la burla cualquier campeón olímpico cualquier persona que ha cogido una presera dorada de plata o de bronce puede ir y subastarla y cada presera vale dinero empezando desde la de bronce que vale entre 20 y 25 mil dólares va a cualquier basal y lo ponen ahí y que los pujadores te van a dar dinero no sé cuál es la burla usted y el chistecito que si le da un poco de acerte que no entiendo el cubano somos cubanos y ustedes saben lo que pasa aquí yo no entiendo cuál es la burla ustedes tienen que estar más que felices que nosotros con 40 millones de problemas se puede alcanzar una presera dorada una presera de plata de bronce lo que sea en unos juegos olímpicos cuántos países no digo de otros países no alcanzan nada y tienen mejor situación económica de nosotros métanse eso en la cabeza ustedes allá afuera no se pueden hacer los mejores que nosotros aquí adentro hasta cuando caballero hasta cuando siempre la misma historia hacer el cubano dar la dada en todos lados dar la dada haciéndote el capitalista cuando son los más arrastrados que hay en todos en todos los países hay que hablarlo así está bueno hacer está bueno ya es verdad que la mayoría de migramos por problemas económicos esto no es mentira pero no te da a ti la cosa abochornada a tu propio cubano a la gente que lucha que quiere salir adelante por qué razón yo quiero saber por qué razón tanto odio que tienen a la isla tanto odio nos tienen a nosotros que estamos aquí en la isla por qué razón si somos cubanos todos tienen que alegrarse entonces van a aplaudir a los que si tienen cosas como los que se dan para afuera no sigue migra mira sí sí lo mejor lo mejor coño pero tú no sabes lo que es emigrar para afuera y dejar a tu gente atrás o si lo saben y huele con cojo porque hay que decirlo así huele con pin pero usted está con la pituida con la jodera de nuevo con todo eso de la política la misma jodera de siempre dando la nada en todo siempre lo mismo hay cuba el clase legado le estás dando a cubano sinceramente porque es para soltar los pines completamente como usted es una falta de respeto una falta de vergüenza me avergüenzo de que ustedes hablen de la isla sigue la gente que tenemos aquí aunque sea se le hace un motivito con cuatro cosas y cuatro lo que sea hacer para reconocer que hiciste algo porque esos mismos atletas pueden irse al país ahora mismo y venderla la madera y no pasará y ganó 50 mil dólares y se quedó que el país no pasó nada y qué pasó es lo que quiero saber yo qué pasó cuál es la burla ya íbamos a dejarla y que ya está ya entonces se pasa de castaño oscuro los cubanos siempre dando la lata me quiera y la nota donde quiera verdad que eso es una parte de respeto ustedes afuera hacer voy a alegrarse por por lo que celebra aquí con poco recurso ya que no